Bueno, tenemos un invitado de esta casa, porque a partir de la primera vez que apareció en esta pantalla, le hemos hecho un seguimiento a su proceso, a su carrera, y hoy finalmente lo tenemos aquí de manera presencial. Y hablando de personas ejemplares, que dejan huella, que dejan lecciones de vida, pues hoy lo tenemos aquí para hablarnos de todo este gran proceso de resiliencia, de cómo se encuentra hoy su estado de salud. Aquí está el único, el inigualable, ¡Diego Guauque! ¡Buenos días! Bienvenido. Usted me ha traído como buena suerte, ¿no? Sí. Te hemos hecho el seguimiento, Diego, hemos estado pendientes de tu proceso. ¿Cómo estás? Bien, bien, y de verdad muy complacido por estar nuevamente acá. Como ustedes dicen, yo ya me siento aquí como parte del set. Estás en tu casa, Diego. En una casa que de verdad me ha acompañado bastante durante este año. Muchas gracias. Y bueno, pues progresando. Este año ha sido difícil, duro para mí, pero yo creo que siempre con positivismo, con mucho entusiasmo, creyendo en el de arriba, en Dios y también en los médicos colombianos, en la medicina colombiana, en la familia. Yo creo que esos han sido los tres elementos que se han unido para uno poder seguir combatiendo contra una enfermedad tan difícil como la que me tocó a mí, atravesar el cáncer. Y de la que muy poco se tiene conocimiento porque es un sarcoma poco común, que se aferra los huesos, algunos tejidos. ¿Qué sabes hasta ahora de todo lo que como buen periodista también has investigado? Sí, mira que con Aleja, mi esposa, estamos tejiendo un libro, estamos construyendo un libro, un diario, saldrá a la venta el próximo año. Y pues en esa construcción del libro, por ejemplo, esta semana estábamos entrevistando a los oncólogos, a mis médicos, a los que me salvaron la vida. Y ya hablando como más fríamente, había cosas como que ellos se guardaban para que uno no le diera tanto susto. Y le dicen a uno, oiga Diego, es que ese bicho, ese sarcoma, es una cosa bien rara. O sea, estábamos metiéndonos en un túnel bien desconocido, pese a que nosotros somos oncólogos y vemos muchos cánceres, pero no es un cáncer común. Entonces, esa es una gran dificultad, empezar a estudiar y a combatir un sarcoma. Porque la verdad, a mí cuando me dijeron que usted tiene un sarcoma, yo y... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo lo primero que pregunté es, ¿y eso es cancerígeno? Sí, es cancerígeno. ¿Y cómo así? Y después le dan uno y dice que el nombre y el apellido, leio mío sarcoma. Yo... Peor. Pero sí empecé, digamos, esta semana yo aterricé mucho a decir, oiga, lo complicado de entrar a combatir algo desde este monstruo tan desconocido. Y el otro gran reto era que este bicho tiene unas patas que estaban atenazadas a cuatro órganos. Yo creo que ese era el principal chicharrón en mi caso. Al páncreas, al duodeno, a la vena cava y al riñón. Entonces estaba así... Y ahí fue cuando intentaron hacer una primera cirugía, pero se encuentran con que estaba bien agarrado a los órganos. Entonces lo más difícil era ni siquiera el sarcoma, sino lo aferrado que estaba ahí. Entonces tratar de sacarlo era como si dijeran, bueno, vamos a sacarlo así, pero de pronto si lo hacemos muy fuerte... Se trae un poco... Exacto. Textual. Entonces por eso me cierran, eso fue en enero. Y otra vez, ya tengo como la cremallerita, vuelva y cierre, vuelva y cierre porque era difícil. Entonces a mí en enero me entregan dos noticias devastadoras. La primera, hermano, ¿tienes el sarcoma? Uy, Dios santo, ¿por qué a mí? Que es extraño, que no está frecuente y que es como un primer ensayo. Y a los 10, 12 días, la segunda noticia mala. Hermano, la cirugía que era la gran opción que teníamos para extraerte, para extirpar el sarcoma, no funcionó. Entonces no fue posible. Y verdad que uno tiene que agarrar ahí con mucha fuerza para continuar adelante. Entonces dije, bueno, Doc, entonces, ¿qué hacemos? Vamos con la quimioterapia. Dios santo, yo sé que es una quimioterapia, pero estaba también entrando en un mundo desconocido porque todos sabemos mal o bien qué es una quimioterapia. Pero ¿saben qué pasa? Yo me he dado cuenta que con el tema del cáncer a la gente le da como pavor. Entonces como que no nos educamos mucho en eso porque la gente siente que al mencionar sarcomas, cánceres, quimioterapia, es como invocarlo. Cerremos ese libro. No me hablen de eso. No me hablen de esa vaina. Entonces yo, bueno, pues empecé a entrar a las quimios. La primera quimio para mí fue una pedagogía total. ¿Qué es esto? ¿Cómo funciona? Yo al principio me imaginaba esto que es, como unos rayos X. Sí, ¿no? Suena fuerte. Exacto. Y se siente cuando entra la quimio. Unas bolsas. Yo aquí tengo un catéter en esta parte. Al principio me hicieron esa cirugía. Yo otra cirugía. Dios, pero después agradecí tener ese catéter porque por el catéter me introducían a mí mi medicina. Y yo le digo medicina porque mucha gente, y eso parte del desconocimiento, le dicen a las quimios, es que eso es un veneno. No se deje untar eso. No se deje aplicar eso. Y yo le decía, no, pues esta es la medicina. Yo creo en mis oncólogos. Es lo que hay. Eso es lo que me tiene que salvar a mí. Y me aplicaban mis medicamentos. Había uno rojo, que yo veía así como el rojo, como este corazón. Y yo decía, Dios mío, esto se ve terrible. Intimidante. Sí, es intimidante. Y después me entraba otra que la ingresaban envuelta en aluminio. Y es que ¿por qué no le podía dar el sol? Yo decía, esto parece como de otro planeta. Imagínense, que no le dé el sol rarísimo. Entonces, lo sacaban así. Y duré en eso. Pues eso era largo, de 7 de la mañana. Yo salía como a las 3 de la tarde recibiendo esos medicamentos. Diego, hay una parte que es la parte interna, cómo te sientes, la parte química. Pero también hay una parte física, una transformación. Te mirabas al espejo y... Agarra el de mano, por favor. Te mirabas al espejo y ibas viendo cómo tu pelo caía, cómo perdías peso. Y eso también hay que fortalecer el corazón para aceptar eso que está pasando. Y es prenderse de toda vanidad, porque en ese momento la prioridad... Pero miren que, por ejemplo, a mí el tema del pelo y de la parte física, pues como que todo el mundo... Y cuando uno es hombre dicen, no importa, hágale, hermano. Pero no es fácil, de todas maneras. A mí, obviamente, a los 15 días después de la quimioterapia, pues uno de los posibles efectos, todos lo sabemos, que creo que es el más común, la caída del pelo. Yo siempre me consideraba una persona fuerte y yo decía, a mí ese dolor no se me va a caer. Hoy felizmente, vean, ya me peluqueo y todo. No, ya estás con pelo. Pero entonces, Marcelo y Mónica, como a los 15 días, yo empiezo ya pues mi champusito y mi cosa. Y cuando me quitaba, ahí ven la foto. A quedarse el pelo en la mano. Se me quedaban los pelitos en la mano. Y yo, ay carajo, como que esto sí me va a pasar a mí. Y después llegaba a atender la cama y miraba la almohada blanca y con pelitos. Y yo, ay carajo, se me está cayendo el pelo. Y cogía, obviamente, uno el espejo y yo empezaba a mirarme y en efecto, tenía unos parches. Esos parches los veía mi esposa, los veía mi hija. Se quedaban calladas, no me decían para no asustarme más. Pero yo me miraba y cada vez más y más. Y un día yo digo, no, pues ya va a tocar irme a la peluquería. Pero yo no le dije al peluquero, hermano, rápeme. No, yo llegué y le dije, hazme como, no sé, como un cortecito. Pásamela unos cinco. Un diseñito por ahí. Pásamela uno, hermano. Y hazme como un decoradito. Aquí todavía tenía. Cualquier cosa. Y yo le decía, no. Y el hombre llegaba y pasaba y me hacía como el decoradito ahí al lado. Y otra vez el espejo y yo veía todavía el parche. Era como una moneda de 50 pesos, así en varios lados. Y empezábamos unos cinco, unos cero cinco. Hasta que él me dijo. Pásenme la cero. Ya la cero. Y me pasó la cero. Y yo, uy, estoy calvo. La gente le decía a uno, pues con el ánimo de siempre tenérselo arriba. No, fresco, hermano, se ve bien. Otros le decían, uy, a mí no me hacen eso porque yo tengo mi cráneo todo escuadrado. Usted me lo tiene medio... Me lo tiene cabeza bonita. Tiene buena cabeza. Y yo, bueno, pues está bien, me agarro de eso. Pero, pero de todas maneras, la calvicie en los pacientes de cáncer es como el símbolo. Casi que cuando uno va y ve a los demás enfermos oncológicos, uno se los pilla por esa razón. Estamos calvos, estamos más silentos, ajados, pálidos, amarillos, más delgados. Y es como el espejo recordándote siempre, tienes cáncer. Y a mí me pasaba que yo, por ejemplo, podía haber tenido un día lindo con mi familia, chévere, y como que se me había olvidado que tenía el cáncer. Y me reí, mamaba gallo y todo. Pero cuando, pum, volteaba a mirarme al espejo, aparecía como el sarcoma diciendo, hermano. Aquí estoy. Estoy yo. No se te olvide. Sí, tuviste un día lindo, ¿cierto? Pero no porque tú lo quieras. No estás calvo por decisión tuya. Estás calvo por mi culpa, papá. Tienes cáncer. Mío, pero qué confrontación. Y me costaba acostumbrarme. Y claro, las demás personas como lo ven a uno todo el día, pues rápidamente a las 24 horas ya tienen tu imagen, Diego, está calvo. Pero pues uno como no siempre anda con el espejo, entonces como que uno siempre tiene en su cabecita como que su pelo. Pero cuando se miraba al espejo yo, ay, verdad, tengo cáncer. Soy calvo porque tengo cáncer. Ay, Diego, Diego. Entonces era difícil. Y yo qué hacía, pues tratar de estar mentalmente muy fuerte, porque eso también se lo preguntaba esta semana al oncólogo. Yo les decía, aparte de lo que ustedes puedan hacer por mí, de las medicinas que me suministran, de las cirugías, de las quimios, de las radios. Digámosles, doctores, les decía, ¿qué puede hacer el paciente en su casa por sí solo para reforzar ese tratamiento? ¿Y qué hiciste? Y ellos me decían, y fueron felizmente tres cosas que yo siempre hice. La primera, ejercicio. Seguir haciendo ejercicio. Entonces yo le contra preguntaba al doc, le decía, oiga doc, pero uno cuando sale la quimio está acabado, mamado, con náuseas, con mareos, con ganas de vomitar. O sea, hay tantos efectos. Hacer ejercicio es complicado. Me decía, sí, pero no es hacer el crossfit, ni salir a hacer las medias maratón. Pero no te quedes en la cama. Por lo menos sal al principio cinco, seis, siete minutos y camina. Respira. Y yo lo hacía. Yo tenía una canchita de fútbol y yo salía y caminaba. Y el ejercicio no solamente es físico, porque yo respiraba, airecito, arbolitos y miraba al cielo, oraba. Y eso me transformaba. Y además te daba como esa fortaleza. Entonces decía, bueno, y mañana voy a hacer otro dos minutos más. Unas siete, diez, doce, quince, un poquito de pesas también, mientras el cuerpo va también recuperando masa muscular. Es clave hacer ejercicio. Y los pacientes que me ven y que me encuentro yo en las unidades oncológicas, yo les digo, háganle el esfuerzo. Yo sé que es difícil, pero es por el bien. Y además hay otra razón buena. Porque la quimioterapia, cuando uno está haciendo ejercicio, ¡pam!, sube. Tiene un 30% más de efectos. Entonces hay que meterle eso. Otro punto clave, el segundo, la alimentación. Hay que alimentarse bien. Entonces yo le decía, Doc, pero alimentarse bien, por ejemplo, ¿qué puede ser? Sí, bájele al azúcar. Pero él me dice, no, tampoco es que no te vuelva a comer un helado ni un postre en la vida. Pero si lo haces todos los días, no. Vaya y se come su postre una vez a la semana con moderación. Y me dijo, y lo otro clave, los ultraprocesados, tratemos de erradicarlos. ¿Cómo es eso, Doc? Me dijo, pues hermano, es fácil, consuman alimentos perecederos. ¿Cómo así? Me dijo, pues claro, si usted se compra un banano hoy y si lo pone en la mesa, pues el banano los siete días ya está negro porque se va consumiendo por sí solo. Exacto, es orgánico, se va dañando. Eso quiere decir que es un alimento saludable porque hay otro tipo de alimentos que usted los puede dejar seis meses ahí y los destapamos el próximo año en febrero, marzo, abril y son comestibles. Y así mismo se quedan en el cuerpo. Claro, eso quiere decir que hay unos químicos tan poderosos, tan contundentes que hacen daño. Esa creo que es la clave. Y hay otra clave, Moni Molano. ¿Cuál es? Pues el apoyo de personas que te aman, que te admiran, como este par que van a aparecer. Ay Dios santo. Por favor. Buenos días. Ay Dios santo. Inmensamente agradecida con Dios, la Virgen, la Ciencia y todos ustedes que han orado por la recuperación de la salud de nuestro hijo. Hijito, Dios te siga iluminando y protegiendo. Te amamos. Hola hijo. Bravísimo saludo. En nuestra familia vivirá para siempre la dura prueba relacionada con tu salud. Que con ahínco y pundonor has sabido afrontar. Mis palabras de agradecimiento a Dios, a los médicos y a todas las personas que te quieren. En especial nuestra querida familia. Te felicito. Eres un luchador, un ejemplo de vida. Te quiero mucho. Dieguito. No, es que sí, miren, es clave, ese creo que es el tercer elemento. Y creo que es de los más importantes, el acompañamiento, la familia, el cuidador. El cuidador es clave. Que uno básicamente se pueda concentrar en lo suyo, mejorarme, en mi salud. Y que uno tenga ese respaldo de la familia es fundamental. Y yo felizmente lo tuve y lo tengo. Gracias a Dios. Ahí están mis papás, mi esposa, mi hija, que son como mis principales escuderos. Cuando hablábamos del sarcoma yo decía, a principio el sarcoma en enero pensó que se estaba enfrentando nada más a Diego Guauque. No. Y era la pelea de sarcoma versus Diego. Esto vamos a darnos en la Jeta a los dos. Pero a la semana siguiente el sarcoma se dio cuenta que la pelea no solamente era contra Diego. Se empezó a armar Diego de escuderos y los primeros que aparecieron ahí en la fila eran mis familiares, después se sumaron mis amigos. Y de verdad que es importante. Y como al mes cuando yo hice esto público yo recibí tanto cariño de la gente que yo decía, se la estamos complicando al sarcoma porque ya hay un ejército muy grande de personas que me han demostrado mucho cariño y vamos a pelear entre todos. Y es muy bonito de verdad cuando uno lee los mensajes de las personas, ese cariño. Me sentía tan especial cuando decían, estamos acá en Buga, una familia X desconocida y acabamos de pagar una misita por Diego ante el milagroso de Buga. Y yo me sentía, yo decía, uy Dios mío, tan lindos, tan especiales porque no los conozco, quizás no los vaya a ver nunca, pero me sentía tan especial, pero también sentía como esa responsabilidad, ese carajo, yo tengo que pelear por muchas personas que me están aportando su energía, sus oraciones, sus buenos deseos para seguir adelante. Has dicho algo interesante Diego para cerrar este primer bloque y es que a veces la gente es escéptica con la oración y dice, sí, la oración, un tema místico, no, la oración que llega, así como ese mensaje que te llegó de milagroso de Buga, cambia la química de tu cuerpo porque siente un apoyo energético, espiritual y dices, hombre, voy a luchar y eso lo siente el sarcoma y no encuentra un ambiente propicio para seguirse desarrollando. Esta charla está chévere, está propositiva, estamos hablando de familia, estamos hablando de resiliencia, como lo dijo Moni Molano. Vamos a conocer más de los grandes, de las mujeres, amores de su vida, Gabriela, Aleja, algunas frases y mucho más. Y tenemos una sorpresa única, única para Diego Guauque. ¡Bravísimo! Seguimos compartiendo esta historia de vida con Diego Guauque, Moni Molano. Todo un testimonio de vida y estábamos hablando de todas esas personas que a lo largo de este proceso te han estado rodeando, llenándote de apoyo, de amor, de esperanza, de luz en este camino y hay que hablar de la mujer de tu vida, de Alejandra, que haya estado como la más firme, la soldado. Mi escudero principal, sí. Mi escudero principal. Sí, a Aleja le ha tocado duro. Yo por eso siempre digo, tenía una charla con mi hija, con Gaba, hace como un mes. Yo le decía, oye Gaby, ¿tú cuál crees que es la decisión más importante que uno puede tomar en la vida? Entonces Gaby me decía, papi, no sé, ¿tener hijos o no tener hijos? Yo le decía, sí, puede ser, puede ser. ¿Escoger bien la carrera para estudiar? Sí, también. Le dije, pero sabes, yo creo que hay una decisión más importante. Uno en la vida siempre tiene que buscar, su objetivo es ser feliz, le decían. Y la persona que le puede dar uno esa felicidad es la pareja. Entonces yo creo que la decisión más importante que uno pueda tomar en su vida, es escoger bien su pareja. Ahí radica yo creo que el 80% de la felicidad. Yo no saco nada siendo el más berraco en el trabajo, el más chacho, teniendo un buen trabajo, un buen sueldo. Si llego, por ejemplo, y me tengo que acostar solo en la cama. O si llego a pelear con mi pareja. Claro, la felicidad está para compartirla. Hay personas que se estresan más dentro de la casa que en el mismo trabajo. Pero llegar a la casa y poder tener tranquilidad, paz, amor, eso es muy bonito. No tiene precio. Exacto, no tiene precio. Para mí, amor, ¿qué es? Es paz, es tranquilidad. Es poder jugar, compartir con la pareja. Yo felizmente lo tengo. Entonces por eso le decía a Gabi, lo más importante es eso. Ojalá que tu vida... Y uno se puede equivocar, ¿cierto? Pero siempre busquemos estar con ese esposo, con esa esposa. Aquí a la gente le gusta mamá mucho, Gallo, con el tema del matrimonio. ¡Ah, estás casado, te fregaste! Sí, sí, sí. La soltería. La amarraron. La solta el cuello y eso, mejor dicho. Yo soy del otro equipo. Yo digo, no, yo soy defensor. Soy un poquito como raro, pero yo soy defensor del matrimonio, de vivir bien, de vivir tranquilo. De tener ese amor. En la insoportable leedad del ser, Milán Kundera decía, es una frase muy importante, decía, lo más importante no es tener relación sexual con una mujer, sino lo más bonito es poder dormir con esa mujer. Porque para lo primero, sí, varias. Para el fin de semana, pero entre semana. Pero poder dormir con una mujer, eso es el verdadero amor, sentir su mano, sentir su piel, sentir ese abrigo, ese calorcito, eso es maravilloso. Y se prueba en la enfermedad, se prueba en la ruina económica, se prueba... Se prueba en un momento difícil ahí donde ese hombre o mujer sale y muestra su casta. Su verdadero amor. Te esperabas esa casta de Alejandra, conociéndola bien, o decías, bueno, vamos a ver cómo reacciona. Porque es respetable también cuando la otra persona dice, este costal no lo quiero cargar yo tal vez. Es que ese costal es difícil de cargar. Y Aleja lo cargó mucho tiempo, tanto que a mí me tocaba decirle, deja el costalito un poquito en el piso. No, yo quiero, porque ella estaba siempre conmigo. Y hay una cosa que no es carreta, se llama el síndrome del cuidador. El síndrome del cuidador que está tan pegado a uno que su vida se vuelve el paciente que se descuida. Entonces, el síndrome del cuidador, ¿qué quiere decir? Que tú volteas a mirar y te das cuenta que el cuidador, oye, ¿cuánto estás? Has bajado como 3, 4 kilos en este mes, ¿cierto? También, ¿cómo que asume los síntomas? Claro, porque te está doliendo el hombro, ¿cierto? Claro, porque sin quererlo, pues se echa la maleta al hombro, la cama, y está comprobado. Entonces, muchas veces los médicos también dicen, hay que no solamente dar la incapacidad al paciente, sino al cuidador, porque se está deteriorando. Y Aleja es una soldado bien, bien, bien comprometida. Yo siempre digo que yo sigo dando esta pelea, gracias también al cariño incondicional, al cuidado, al amor de ella. Y por eso vuelvo al tema de la familia. Es muy importante. Uno cuando está hospitalizado encuentra muchísimos casos. Yo estaba en la Santa Fe y también a veces cuando salía al pasillito yo a caminar, pues me encontraba con los otros pacientes. Sí, se va haciendo comunidad. Sí, uno se va haciendo ahí, venga, ¿y usted qué le pasó? Y había unas personas que uno decía, oye, tienes muy buenos recursos, ¿cierto? Sí, son tipos bien plantados, de esos viejos chéveres, con buena capacidad económica, pero solos. Y yo le decía, pues hermano, estamos en las mismas, a usted le duele igual que a mí. Y él me decía, un señor, un decía, sí, yo tengo mis ahorros, mi platica que he hecho durante toda mi vida, pero usted no se imagina, mi mujer se aparece por raticos. Mis hijos, el otro que está en París, el otro que está en Sidney, no, que yo no puedo ir, papá, que sí sé cuándo que le estudio y estoy afrontando esto solo. Afrontar un cáncer solo, muy difícil, muy complicado. ¿Quién se vuelve el compañero? Entonces el escudero de ese señor, la enfermera. La enfermera de turno era la que decía, y lo miraba uno y salían mis papás, mi hija, mi esposa, y yo decía, este es como, yo no tengo toda tu plata, hermano, pero ese es mi tesoro, ese es mi tesoro. Y él se queda mirando y me decía una vez, casi entre lágrimas, tú no sabes lo que yo cambiaría mi cuenta de ahorros por una esposa como la tuya, y uno queda, es que, uy, es que este año para mí ha sido un año de muchas reflexiones. Mucho aprendizaje. De mucho aprendizaje, de como uno vive desvelado en esas clínicas, duerme de a raticos, entonces uno es así y va pensando, y va reflexionando, va meditando. De valorar todo lo que tienes. Se te salen las lagrimitas y piensas, valoras. Entonces, se construye una nueva persona y ojalá pues una nueva persona para bien, porque esto te golpea fuerte y cuando uno está ahí en el piso, tiene una manera muy distinta de pensar. Pasó algo en el matrimonio muy extraño y es que Alejandra olvidó algo. Y Alejandra, hablamos con ella y dijo, hombre, yo quiero resarcir. Es el momento. Es el momento de resarcir ese pequeño error. Así que, estas palabras las envía Alejandra en la voz de Moni Molano. Porque más que una relación, es un pacto y es un compromiso de amor, así que estos son sus votos. Los votos, sí. Querido esposo, hace cinco años, por alguna razón que aún no comprendo, llegué a nuestro matrimonio sin haber escrito nuestros votos. Tampoco fui capaz de improvisar ningún discurso que resolviera semejante desacierto. La voz se me volvió un hilo destemplado y la garganta se me hizo un nudo. No pude pronunciar ni media palabra. Sé que te lo debía, por eso hoy es nuestro primer amor y amistad de tu segundo tiempo de vida. He encontrado por fin el momento perfecto para hacerlo. Amor mío, te haré cinco promesas. Una por cada año que me tardé en entregarte estas palabras. Uno, prometo amarte en los días difíciles. Te abrazaré fuerte en cualquier otra tempestad que se avecine. Porque este año he entendido que juntos somos invencibles. Seré tu fiel escudera y me quedaré para recordarte que hasta el problema más colosal siempre es temporal. Segundo, prometo amarte con todo mi corazón. Sí, amarme. Porque si amo mi cuerpo, mi salud mental, mi trabajo y mi esencia cucuteña, entonces seré una mejor compañera de vida. ¡Qué linda! Tres, prometo procurar ser el mejor ejemplo para nuestra hija. Hasta que la vida me lo permita, le enseñaré sobre la fe, sobre el feminismo, la piedad, la amistad y el valor de las personas y de los animales. Honraré hasta el último de mis días el privilegio que me otorgaste al permitirme ser su otra mamá. Número cuatro, prometo que nunca daré por sentado nuestro amor. Por el contrario, enamorarte será una tarea de mis tareas diarias. Te llenaré de besos, abrazos efusivos, pero sobre todo te amaré con mis actos, que sabes, los considero más importantes que las palabras. Cinco, prometo que nuestro hogar seguirá siendo el lugar seguro y sereno que hasta hoy ha sido. De la mano de Dios y nuestra Virgen intentaré guiar a esta familia por senderos de paz y tranquilidad. Deseo que siempre consideres que regresar a casa es un verdadero premio, como lo estabas diciendo hace un momento. Amor, este año hemos salido victoriosos de la batalla. Solo los dos sabemos cuánto hemos sufrido y superado, pero también me queda la certeza de que habernos encontrado en el camino fue nuestro primer milagro. Amarnos ha sido la mejor decisión que hemos tomado en la vida. Postdata, no puedo prometer algunas cosas. No me volveré de millonarios. ¿Qué? No, pero ya dañó todo. Nunca aceptaré que eres más divertido. Y tampoco creo que pueda dejar de dormir tanto. Love you. Tan bella. Palabras de Aleja. Ahí está, regalo, Diego. No, es que yo la molesto mucho a ella porque de verdad cuando nos casamos, imagínense yo, les voy a contar una copia, una impidencia. El día anterior al matrimonio de nosotros, nosotros nos casamos por lo civil, yo estaba en una despedida de séptimo día, eso fue en diciembre. Y unos compañeros de séptimo día, no, nos pusimos a tomar y yo dele y eche trago. ¿Ah, entonces el matrimonio? A las tres de la mañana yo todavía echando trago y feliz con mis compañeros. Con Raúl se le olvidaron los votos, tú estabas de raca. Entonces, imagínense yo, y yo llegué, claro, yo llegué a, nos casamos como a las nueve de la mañana, era la cita. Están nochados. Y yo llegué al apartamento como a las cuatro, casi que mi papá es el que me tiene que sacar allá de mi apartamento a, oiga, ¿te casas hoy, hermano? Y yo llegué, y claro, Aleja estaba enfurecida, yo llegué todavía con, así como estoy hoy, con botellita. Con agüita. En guayabadito un poquito. Yo llegué con agüita, y yo, bueno, yo estoy bien, entonces, entonces empezó, y ella estaba furiosa, yo estaba ya, me voy a casar. Pero, ¿cómo no? Tranquila, ya, ya, tranquila, cálmate, ya. Casi se daña la voz. Estábamos en plena época de, era el, bueno, me acuerdo, COVID, no, era antes. Y, y entonces yo no, entonces yo la desbaraté con mis votos, entonces yo saqué así mi cartica. Ah, esos sí los tenían listos. Claro, claro, entonces yo saqué mis votos, y los leí así tan bonito como los leíste tú, pa, 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 y tan, y todo el mundo se puso ahí a llorar. Y yo, ah, este fue mi golpe, aquí me desquité, y llegué y la volteé a mirar a ella. Entonces, ¿qué fue? ¿Y los tuyos votos? ¿No hiciste votos? No. ¿Cómo así? Entonces yo cada vez que, o sea, me dio la papaya, entonces yo, se nos voltearon los papeles, ahora el que está bravo soy yo. Soy yo. Y yo siempre le digo, molestándola, ese matrimonio puede ser, la notaria lo puede invalidar porque no hubo votos. Sí, señor, es motivo. Sin votos no hay matrimonio. Entonces, mira, pues llegaron los votos en un momento tan bonito, tan especial aquí con ustedes, y lo que dice ella, pues es muy cierto, que cuando uno escucha ese tema de en la salud y en la enfermedad, se dice fácil, yo sí que le veo significado a esa frase. Muy bien. Claro, porque yo en serio digo, sin ella, este duro obstáculo que he tenido que atravesar este año, yo no me imagino cómo estaría. Sin ella y sin Gaba, como tú lo dices, porque la Gavita también la buscamos, y aceptó someterse a esto que se llama el test del padre y de Gaba. Ay, Dios santo. Vamos a ver si coinciden, y vamos con la primera pregunta, Moni Molano, por favor. ¿Cuál es el superhéroe favorito de Marvel, de Diego, y cuál es el de Gaby? A ver. El mío yo creo que puede ser Thor. Sí. ¿Y el de Gaba? El de Gaby puede ser, pues siempre peleamos porque puede ser alguna de las muchachas, de Capitana Marvel, puede ser. Puede ser. No sé. ¿Qué dijo Gaba? El superhéroe favorito de mi papá diría que es Capitana América, y el mío es Spider-Man. No. ¿Ha hablado usted con su hija últimamente? Cambió martillo por escudo. La respuesta es incorrecta. Segunda. Pero hay más oportunidades. ¿Cuál es la película de Marvel que más se han repetido? Porque sabemos que son de sus favoritas. Sí, sí. Es que nosotros hemos visto casi todas. Yo creo que la de Avengers Endgame, porque esa la vimos recientemente en las plataformas. Avengers Endgame. Ahí está. Gaba. La película que más nos hemos repetido de Marvel creo que es Endgame. ¿Es así? Endgame. La respuesta es correcta. Muy bien. Siguiente. ¿Cuál es la comida favorita de Gabriela? A ella le gusta mucho la comida italiana. Espagueti, fettuccini. ¿Ultima palabra? Pastas. Sí. Gaby. Muy bien. Mi comida preferida es la italiana. Ah, perfecto. Muy bien. La respuesta es correctísima. Arrancamos mal, pero vamos corrigiendo. Vamos mejorando. Sí, sí, sí. ¿Cuál es el deporte preferido tuyo? El mío, pues el fútbol. ¿Qué conozca a Gabriela? El fútbol. El fútbol, sí. ¿Hincha de? De millonarios, claro. Por favor. Campeones, sí. Bebé. Vigentes, campeones. Qué pena. O sea, así. Gaby, ¿qué dijo? El deporte favorito de Europa es claramente el fútbol. Claramente la respuesta es correcta y última y definitiva. ¿Cuál es ese consejo que siempre le das a Gabriela? Pues en último que le recalco mucho es el tema de la lectura. Ok. Yo siempre le digo a Gaba que así como uno está permanentemente viendo alguna serie, le digo, tú estás siempre viendo alguna serie en alguna plataforma, siempre acostúmbrate a tener un libro bajo el brazo. Pero lee, porque la lectura te va a llevar a mundos inexplorados, te va a ampliar tu bagaje cultural, tu capacidad de redacción, tu ortografía, va a estimular tu creatividad. Yo siempre le digo, mi amor, lee, lee, lee. Hay que leer. No solamente lo que te pongan en los estudios, sino complementa siempre tu vida y vuélvelo como una rutina a la lectura. ¿Qué dijo Gabriela? El consejo que siempre me da mi papá es que no me conforme con lo que me da, digamos, la universidad, sino que siempre esté aprendiendo cosas nuevas o esté haciendo cosas que vayan a ayudar a mi futuro. Bueno. Haciendo cosas nuevas. Vamos a que harís la lectura. Hay que ir al delgado, sí, sí. La respuesta es correcta. Correcta para nosotros es correcta. Pasadamente es. Pues, Diego, cuando decimos que te seguimos la pista y vemos que el proceso es real, porque en las redes sociales siempre hay un comentario en nuestro interno, qué hay de la vida de Diego, cómo sigue. Nos encanta verte así, con un poco más de peso, con tu pelo, más saludable, lógicamente, haciendo un seguimiento a esto que va a estar ahí y que hay que tenerlo en control. Bienvenido siempre, esta es tu casa, Diego. Muchas gracias, muchas gracias de verdad a ustedes. De verdad, por el apoyo de este año, como yo decía en un principio, el sarcoma peleando contra muchos soldados. Yo aquí, esta casa, también la considero parte de ese batallón mío que se fue formando. Y felizmente, bueno, le propinamos un gran golpe a ese sarcoma. Vamos, carajo. Y ya, y gracias a ustedes, gracias a los televidentes de programa, a los seguidores que uno poquito a poco va cosechando, porque de verdad que con ellos, más la familia, más los amigos, uno puede, uno puede, uno puede pelear, siempre teniendo, pues, pues, la imagen puesta en, 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 en Dios, confiando mucho, siendo mucho, con mucho positivismo, como les decía, alimentándose, ejercitándose, pues, uno puede vencer, no solamente obstáculos como el cáncer, sino yo creo que cualquier enfermedad difícil que se la atravese. Y gracias también por abrir tu corazón con tantas personas, no solamente a través de las pantallas, sino, bueno, sí, la pantalla de televisión, pero también a través de las pantallas de los dispositivos, porque estás contando tu historia. Y esta ha sido una, si no es la que más ha llamado la atención, y seguramente a través de tu ejemplo, de tu proceso, vas a ayudar a muchísimas personas, cuando salga este libro el próximo año, estaremos muy pendientes de eso y de tu salud, por supuesto, nos alegra verte muy bien. Gracias, gracias de verdad, pues. Y hay regalito para Diego, hay un pocillo, hay una cobija, y hay suscripción. Hay la suscripción al Tiempo Digital, que aquí está todo el ABC de Cómo Hacerlo, pero sobre todo hay un cariño enorme, un respeto por un profesional a carta cabal, un ejemplo de resiliencia, un bravísimo para Diego Guayquén. ¡Gracias!